Estamos, que Mbappé, el mejor del mundo, consigue que llegue, y además, que no llegue traspasado. Es que no defiende. El problema de Madrid es que Mbappé no defiende. Y estamos buscando un problemón. ¿Qué problemón tiene el Madrid? ¿Quién va a defender? Ahora a ver, creo que estamos perdiendo el Oremos de la victoria. Pero lo ha dicho Rodrigo. ¿Qué le ha dicho Rodrigo? No, lo ha dicho bendito. Bendito ha dicho. Pero ha dicho que son muchos. Bendito. Ha dicho que son muchos. Pero porque son muchos. Ha dicho muchos, no demasiado. Yo creo que hay una realidad también. Yo creo que la temporada que viene habrá un casting final. La temporada que viene habrá un casting. Con los muchos, puede que alguno no tenga sitio o no encaje en este grupo. Podría pasar. No creo que todos sigan dentro de dos años, me imagino, la plantilla del Madrid con los mismos delanteros. Dos años no, pero... Creo que no. Creo que hay un casting importante la temporada que viene. Evidentemente, hay algunos que son indiscutibles. Otros habrá que ver qué pasa con ellos, ¿no? Pero, oye, celebremos que el Madrid eran los mejores. Disfrutemos. Puede ser un espectáculo. Celebralo tú. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Con los galácticos... ¿Qué puede ser? Pero...